En Minecraft bajo el sol que nos alumbra Construimos castillos en esta tierra que asombra Entre las montañas y los ríos de agua clara Nuestra imaginación vuela en esta tierra sin mar En Minecraft construyendo sueños sin final Bajo el sol o la luna nuestra aventura es genial En un mundo cuadrado una diversión eterna Con amigos y bloques nuestra historia se gobierna Exploramos cuevas oscuras en busca de tesoros Cada paso escribimos nuevos decoros Construimos puentes hacia el cielo en un vuelo sin parar En Minecraft el límite es solo imaginar En Minecraft construyendo sueños sin final Bajo el sol o la luna nuestra aventura es genial En un mundo cuadrado una diversión eterna Con amigos y bloques nuestra historia se gobierna Entre risas y desafíos el tiempo transcurre veloz Pero en este mundo cuadrado nunca hay un adiós Juntos creamos, compartimos y exploramos En este universo pixelado nuestros sueños portamos En Minecraft construyendo sueños sin final 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 En Minecraft construyendo sueños sin final